La información y el conocimiento pueden hacer la diferencia entre ganar o perder al momento de invertir, ahorrar o solicitar un crédito. Esta decisión conlleva aspectos importantes, algunos de ellos pueden ser incluso emocionales, como la esperanza de un futuro mejor, la confianza en el sistema financiero o la incertidumbre al poner en riesgo los ahorros y patrimonio de una persona. Informarse, por tanto, es indispensable si se desea ser responsable con la gestión de recursos y la visión de futuro que se tiene. La persona puede enfrentar dos tipos de riesgos. El primero es uno que lo puede controlar y el segundo es uno que sale del control de la persona. Entre los riesgos que pueden evitarse al momento de invertir están aquellos provocados por personas que buscan aprovecharse de la falta de conocimiento, necesidad o ingenuidad de los usuarios. El principal problema que enfrentan las personas al momento de efectuar una inversión o un depósito en una entidad financiera es que esta última no haya sido autorizada por el organismo de control para operar. Implica que entregue su dinero a personas desconocidas que puedan llevarse el dinero y no devolverle. O que a su vez le otorgue un crédito con una tasa de interés muy alta que termine perdiendo, por ejemplo, los bienes que garantizan esta operación. Estos casos de perjuicio pueden generarse por la oferta de servicios o productos financieros a través de canales informales. Por ejemplo, la entrega de créditos fáciles o la posibilidad de invertir con altos niveles de rendimiento en periodos muy cortos. De ahí que los interesados deben estar prevenidos ante ofertas irregulares, que suelen darse en páginas web o redes sociales, así como otros riesgos que ponen en peligro sus recursos. Las principales alertas que se deben tener en cuenta, por ejemplo, son tasas de interés excesivas, que se cobran por los créditos o que se pagan por los depósitos, tasas que salen de los rangos que normalmente trabajan las entidades financieras. La solicitud también de entrega de información privada, por ejemplo, de claves de acceso para consulta de saldos o para efectuar transacciones. Información sobre cuentas en otras entidades financieras. También otra alerta importante es tiempos muy cortos en el análisis de la información para otorgar créditos o que incluso ni siquiera se requiere información mínima del sujeto de crédito. La primera medida de prevención o seguridad que el usuario financiero debe adoptar es verificar la situación legal de la entidad en la que confiará su capital. En primer lugar, se debe asegurar que la entidad financiera está autorizada por el organismo de control. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Consultando, por ejemplo, la página web de la superintendencia en donde se publica el catastro de las entidades formalmente constituidas. Este proceso de verificación es sencillo. Para acceder al catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, debe ingresar a la página web www.ceps.gov.es, ir a la sección del sector financiero, dar clic en Servicios del sector financiero y luego en Catastro del sector financiero popular y solidario. Se desplegará un casillero de búsqueda específica por razón social o RUC de la organización, o podrá descargar el listado de entidades activas que se encuentran autorizadas por las CEPs. También podrá hacerlo con el catastro de las organizaciones que están en liquidación o extintas. Si el nombre de una empresa o entidad del sector financiero popular y solidario que oferta créditos o posibilidades de inversión no consta en el catastro de las CEPs, significa que no cuenta con el aval oficial y su condición es de ilegalidad. Pero, además, existen otras medidas de seguridad que deben adoptarse. Debemos también procurar conocer la situación financiera de la entidad, es decir, que independientemente de su tamaño, la entidad tiene la solvencia suficiente para poder enfrentar los riesgos que asume por su negocio. Y también es importante que se pueda acudir a diferentes entidades y conocer las condiciones de los productos y servicios ofertados. De esta manera podemos nosotros seleccionar cuál es la mejor opción que más se ajusta a nuestras necesidades. Recuerde que está en usted adoptar decisiones responsables con sus recursos, su futuro y el de los suyos.